Con otros temas y les contamos que la agrupación de mountain bike en Los Queltehues realizó una cicletada familiar con el objetivo de incentivar la práctica del deporte en los más pequeños. Actividad que congregó a grandes y chicos y espera replicarse los fines de semana con más niños y niñas. Fue una jornada en donde los grandes y chicos disfrutaron del deporte y la recreación gracias a una cicletada familiar organizada por la agrupación de mountain bike Los Queltehues la cual tuvo como objetivo incentivar a los más pequeños a recorrer en bicicleta los diferentes parajes de la ciudad. Tenemos varios sectores acá en la zona de San Antonio, Yoyeo, Barranca, entonces tenemos que aprovecharlo. La verdad que yo veo que las calles están hechas para los autos y hay que enseñarles a los jóvenes a que tengan cuidado. Hay que sacarlos a la calle pero enseñarles que en la calle primero están los vehículos, pero los vehículos no los van a respetar. Y la idea principal, como te digo, es salir de la vía sedentaria y salir a hacer ejercicio, que es lo más importante. La Plaza Estrella fue el lugar escogido para dar el vamos a esta iniciativa en donde además participaron otras reconocidas agrupaciones de MTB, como Alicantos, quienes tienen un importante número de socios y fin de semana a fin de semana realizan estas actividades al aire libre. Siempre tratamos de ser bastante camaradería entre los clubes, tener buena onda y sobre todo invitar a la gente de acá de San Antonio a estas cicletadas familiares que son recreativas y para que los niños se incorporen a ellas y puedan salir un poco de la vía sedentaria que tenemos acá en muchos niños. Cicletada que además busca que la familia deje de lado el sedentarismo para motivarse con el ciclismo y qué mejor que recorrer la ciudad practicando deporte, en especial los niños que disfrutaron de principio a fin esta actividad. ¿Viste a venir a participar en la cicletada? Sí, mucho. ¿Por qué? He entretenido, me gusta hacer ejercicio. ¿Qué te parece venir a participar a esta cicletada? Bien. ¿Por qué? Porque me encanta andar en bicicleta. Importante iniciativa la cual espera replicarse prontamente y así congregar a más niños que deseen practicar ejercicio y animarse a sacar sus bicicletas junto a los padres y darle rienda suelta a la vida sana y el deporte.